Yelok.com Uwapiboy, troncine engenbe Uwapiboy, troncine engenbe Uwapiboy, troncine engenbe Kungu Yelok.com Y falope san afrancine engenbe Loco la dominion mas en engenbe Kungu Yelok.com Y falope san afrancine engenbe Bon dia, botar de bon noyte Na batounis wa messa na kota la émission Jeudi polémique Je sais que tout le monde se demande Mais pourquoi na pesa rambote On est en Angola Donc en monde entier Je vous salue na pesa vino Bonjour Pourquoi pas de salier batounis wa messa na kota la émission Jeudi polémique Merci, na confiance Vous aurez pas besoin Vous aurez pas besoin Vous aurez pas besoin Vous aurez pas besoin Www.com Uwapiboy, troncine engenbe Madame Yapoto Donc pourquoi pas de salier Maman yabana n'a ai silvi ma fouta Maman na chiko piken na nes na va kisha Na bébé chikilson Merci a toi Une fois de plus C'est le seul patron qui me reste Moutambou na chiko anglaise Zalara Yo Maudogo kata fumbwa Nguizani Kiatia kwa Donc Ndkoyas tachel Nguizani Pourquoi pas encore de salier Maitre malu kou yibuki la papana maraville Elle est le seul patron Ndkoyas tachel 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 Put ¡Adiós! Más información www.mesha.org Maître Malou Quisiera Papana Maravilla Sans oublier Business Class Patron El que es aquí 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 C certeza Sólo El que es ahí El que es aquí La repairs El que es tanфita ¿Quieres el algún lugar en miedo? ¿Es que no hay frances No haymtidos A la maravilla Que les guru Los hijos El que el que el queació Quisa seren los hoteles bien así que todo es muy bien y hay un sueco en amor porque yo no tengo que tener un sueco en el confinamiento los grandes vegetales los maestros 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 Justamente me alegre que lo que me guste la vida, así que confinéis en la casa de mi familia, sin lugar de que me ayude. Bien, no sé si tengo que verla en misة arca, en el pueblo de Antuzan Ay, ¿tónde estámés de mi familia? No sé si es una casa. Pero, la que me dice mi es empruntiva, y pensó no seguir cuando me dice mi existente, y después de la casa. Nos ofividades eran tranquilos, El crimen está en el hogar, porque de Rather se reaccionó la campanita y en el hogar. Muy bien, muy bien y muy bien. El crimen está bien, pero ¿qué vas a la obra de Orchester? y 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